Bien, vamos con el ejercicio de crear un cubo y generar precomposiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva composición, 1280x720, nosotros lo hacemos a 25 frames, 5 segundos. A partir de ahí, creamos un sólido blanco, pero esta vez que tenga 600x600. Blanco, ahí está. Entonces, ahora lo que hacemos es generar una precomposición y la llamamos cara A. Bien, esta precomposición cara A la vamos a poner en 3D, activamos el 3D y vamos a duplicar tantas caras como cara tiene el cubo, es decir, 6. Vamos a duplicarlo 5 veces. La segunda duplicación, nos vamos a la vista superior, la segunda duplicación, la apartamos un poco, ponemos esta aquí, esta, volvemos a duplicarla, control D, y lo giramos 90 grados. Vamos a hacer positivo o negativo, como queráis. Nos la traemos, nos la traemos, nos la traemos a su sitio, nos ha quedado bastante amplia, así que ahora nos llevamos las otras a su correspondencia. Volvemos a hacer, duplicamos, nos la traemos, nos la traemos al frente. Ahora ya tenemos 4, como podemos verlo en 3D, si no tenemos activada ninguna capa cámara. Bien, pues en vistas, o en cámara activa, nos vamos a vista personalizada. Y en vista personalizada, con el comando de la cámara, con el comando de la cámara, podemos estar viendo ya como va nuestro cuadrado, nuestro cubo. En vista personalizada, ¿vale? En vista personalizada, cámara activa es la cámara del proyecto que no tenemos ninguna. Y las vistas personalizadas nos permiten jugar en 3D, puesto que lo tenemos activo en 3D, sin haber adjudicado ninguna cámara. ¿Vale? Simplemente con los comandos de cámara. Vale. Volvemos a la vista, a la cámara activa, y nos quedan todavía dos laterales, el superior y el inferior. Volvemos ahora, y lo vemos desde la izquierda, el cubo visto desde la izquierda, duplicamos la cara que nos conviene, por ejemplo, ahora que vamos a girar, y lo estamos viendo. A ver, a ver si logro, vale, esta cara, control D, lo giramos, acordado, 90, 90, ahora mismo no estoy comprobándolo, pero vamos, si lo comprobáramos, veríamos 270, nos hemos pasado dos grados, 270. Tenemos perfecto, bajamos, que es la que vamos a hacer como si fuera el suelo del cubo, y ya lo único que tenemos que hacer es duplicamos esta misma capa, porque es la que nos va a dar el techo. En la cámara activa, seguimos viendo exclusivamente un cuadrado, porque no tenemos activada la cámara, pero si lo vemos en la vista personalizada, con el comando de cámara, podemos ver que nuestro cubo ya está listo. Volvemos a la cámara activa, y ahora sí, lo que vamos a hacer es, con todas estas capas, vamos a hacer otra precomposición. Muy bien, y le decimos, este es el elemento que nos faltó el otro día, que en la capa, que sea de precomposición o de composición, lo que hace es contraer las transformaciones. Dicho de otra manera, nos lo vuelve 3D, con lo cual, ahora ya sí, le aplicamos la cámara, y tenemos el cubo en 3D. Si no tuviéramos activo este elemento, aparecería el problema que se daba el otro día. En el momento en que activamos, que en la capa de la composición se contraen las transformaciones, nos da el cubo. A partir de este momento, lo que podemos hacer es generar otros cubos. Por ejemplo, esta precomposición, la voy a hacer más pequeñita, me la traigo aquí a un lateral, y ahora lo que le digo es, voy a duplicar la composición. Cambiamos el nombre, lo llamamos un cubo 2, que está en el mismo sitio, y ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser separarlos. De esta manera, podría tener, en un momento determinado, desactivando los parámetros de escala, podremos tener polígonos diferentes, que de alguna manera servirían como estructura o como base para hacer un juego de arquitecturas alrededor. Así que, repitiendo y en resumen, el elemento fundamental que teníamos, era que cuando creábamos la composición, la precomposición, a partir de las precomposiciones que habíamos hecho de una cara, cuando lo traíamos y queríamos verlo de nuevo en 3D, lo que había que hacer era activar el contraer transformaciones que está aquí. Teníamos que activarlo en la capa. Si esto está desactivado, nos da el problema que tuvimos durante la realización del ejercicio. Eso es todo.